Queridos hermanos, todos, querido Ricardo, que hoy eres instituido acólito después en un rito posterior. Hoy la palabra de Dios nos viene a decir que Dios quiere hacerse huésped en nuestra vida, estar cerca de nosotros, venir a nuestro corazón. Es como un intento que Dios ha tenido y continúa teniendo, acercarse, acercarse cada vez más, acercarse hasta formar una comunión de vida con el hombre y por otra parte el hombre alejarse, no querer saber nada, dar la espalda a Dios, es esa tensión dramática del plan de Dios y del rechazo por parte del hombre, que es el pecado. Pero Dios no se da por vencido, continúa de manera delicada, sin forzar nunca la libertad humana, pero quiere entrar en nuestro corazón y a poco que le abrimos el alma, Él entra y nos llena de su paz, de sus bendiciones, de sus bienes. La primera lectura que hemos escuchado es un pasaje precioso. En este pasaje se inspira el icono de Rublet, que es tan famoso y que tanto sirve para la oración. El pasaje describe que Abraham estaba a la puerta de su tienda en el momento como más inhóspito, cuando más calor hacía y aquellas temperaturas se parecían a las nuestras. Y vio venir a tres, como tres ángeles, que se pararon a la puerta de su tienda y Él se postró ante ellos, reconoció en ellos como la presencia de Dios. Cuando se estudia el tema se ve que es como un presagio lejano de la presencia de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero todavía en este momento no se han revelado, no se han comunicado. Pero es una presencia divina, misteriosa. Y Abraham les dice, ya que pasáis, deteneos, que os voy a brindar el hospedaje, que entonces se podría brindar, pues agua fresca, un banquete de sus rebaños, mandó a hacer tortas de pan. Era la manera, y sigue siendo la manera, de acoger a un huésped importante, o con todo el cariño de nuestra alma. Y ellos se detuvieron y participaron en aquel banquete, que es signo de la alianza que Dios quiere hacer con el hombre. Y al marchar, uno de ellos le prometió un hijo a Abraham. Hay que estar en el contexto. Sara, la mujer de Abraham, era estéril y ya era mayor. De hecho, Abraham, para tener un hijo, lo concibió de la esclava, Agar, Ismael. Y de la presencia aquella, misteriosa y bien acogida por parte de Abraham, le vino el hijo de la promesa, Isaac. Cuando se lo dijeron a Sara, Sara se sonrió, como queriendo decir, a estas alturas y a esta edad voy a concebir yo un hijo. Pues lo concibió. De manera que Isaac significa el que hace brotar la alegría o la sonrisa. O sea, lleva el nombre de aquel gesto de su madre cuando le anunciaron que iba a tener un hijo. Y ahí viene la sucesión de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, etc. En la historia de Israel, que es nuestra historia también, porque somos herederos de aquella gran historia del Antiguo Testamento, donde Dios ha ido preparando la presencia de su Hijo Jesucristo. Por tanto, esta página primera, esta lectura primera que hemos escuchado, es una página preciosa que invita a la contemplación, al hospedaje por parte nuestra hacia Dios. Habla de acogida y habla de bendición. Cuando Dios entra en nuestra vida, nos trae todo tipo de bendiciones. Dios no es un rival. Tenemos que gritárnoslo todos los días. Dios no es un rival del hombre. Dios es un amigo. Y es un amigo que viene para hacernos el bien. Ojalá le abramos de par en par las puertas de nuestra casa, de nuestro corazón. Porque cuando Dios entra en nuestra vida, todos son bendiciones. Por eso en el Salmo hemos repetido, ¿y quién puede hospedarse en tu tienda, Señor? Y el Salmo describe una vida recta, según los mandamientos de Dios. El que procede honradamente, practica la justicia, tiene intenciones leales, no calumnia con su lengua, ese puede hospedarse en la tienda, puede entrar en la casa de Dios cuando nosotros acogemos a Dios en nuestro corazón. Y esa página del Antiguo Testamento se hace doméstica, cercana, cuando Jesús va a casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro, en Betania. Está a pocos kilómetros de Jerusalén. Y Jesús solía pasar por allí, o a la ida, o a la vuelta. Tengamos en cuenta que los caminos entonces eran a pie, o con alguna caballería, pero normalmente a pie. Y se hacían etapas, y una de ellas era Betania. En vez de quedarse en Jerusalén, Jesús se retiraba muchas veces a casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro. Conocemos otros momentos del Evangelio también referentes a estos tres hermanos. Pero la página que hoy escuchamos es muy bonita y llena de confianza. Llega Jesús a casa de Marta y de María y María se sentó a escucharle. Estaba embobada escuchándole a Jesús. Realmente debía ser delicioso escucharle a Jesús. De lo que hablara es igual escucharle a Él, ver con qué sabiduría, con qué sencillez, con qué misericordia, con qué hondura lo vemos en el Evangelio, en el conjunto de sus predicaciones. Pues María no esta vez, sino seguro que otras veces también hacía esto. Se sentaría en el suelo o donde fuera a escuchar a Jesús. Y Marta estaba haciendo las tareas de la casa que son necesarias. Iba y venía y estaba afanada y probablemente pues habiendo venido el amigo Jesús preparando una comida especial o algún postre o yo qué sé, lo que suelen hacer en la cocina, él o ella cuando se meten en la cocina. Pero en un momento Marta se pica, se molesta y le dice a Jesús y no le dices nada a mi hermana que me ha dejado sola con todo el trabajo que hay. Y Jesús no le reprocha a Marta el trabajo, al contrario, se lo agradece, lo está haciendo para él y tantas veces lo había constatado que ella lo hacía con todo el cariño del mundo para Jesús. Pero le hace una observación que nos viene muy bien a nosotros. Marta, Marta, andas muy ocupada y nerviosa y una sola cosa es necesaria. María ha elegido la mejor parte y no se le quitará. Jesús está diciéndole a María, a Marta y a nosotros esta capacidad de acogida, de hospedaje, como lo hizo Abraham en el Antiguo Testamento, no consiste solo en hacer. Acogemos a Jesucristo en nuestra vida y hacemos en su nombre muchas cosas buenas. Pero Jesús nos advierte a nosotros hoy, ojo, que puede ser que el trabajo, aunque lo hagas por Dios y para Dios, te esté distrayendo de Dios, ojo, porque lo más importante de la vida es escuchar a Dios, estar atentos a su voz, tener el corazón abierto. Muchas veces decimos, pero bueno, ya, trabajo, hago esta tarea, la otra, el apostolado, o vivo según los mandamientos de Dios, sí, pero Jesús hoy nos da una enseñanza muy propia para el tiempo de descanso y de vacaciones. Ponte a la escucha de Dios, ponte a la escucha de Jesús, toma la costumbre, sencilla, pero muy bonita, de leerte el Evangelio cada día y meditar un rato y ponerte a los pies de Jesús escuchando lo que te dice en el Evangelio. Una sola cosa es importante en la vida, estar a la escucha de Dios con el corazón abierto a Dios. Una vez oí comentar este pasaje y me gustó la explicación y decía, si Marta en vez de estar tan afanada hubiera dejado la puerta de la cocina abierta en medio del trabajo, ella podía haber estado escuchando a Jesús y no que estaba al trabajo y no escuchaba a Jesús y en un momento se dio cuenta de que estaba haciendo el tonto. Bueno, pues trabajemos, hagamos lo que tengamos que hacer, pero en medio del trabajo no dejemos de escuchar a Dios, de escuchar a Jesús y encontremos siempre en nuestra vida momentos para la oración, para la acogida, para la escucha de Dios y de su palabra. La segunda lectura nos ha hablado de otro tema, como el apóstol dice, me alegro de los sufrimientos que lleva consigo el ministerio, así completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo que es la Iglesia y de esta manera soy colaborador no sólo con la palabra sino con mi vida entera, soy colaborador en la difusión del Evangelio. pues esto querido Ricardo se va cumpliendo en tu vida en pasos sucesivos ya recibiste el rito de admisión a las sagradas órdenes en tu diócesis de origen en Venezuela estás estudiando en España en Pamplona y has dado el otro paso del lectorado y hoy recibes el acolitado en esta Santa Iglesia Catedral de Córdoba que ya formará parte de tu biografía si Dios quiere dentro de unos meses recibirás el sacramento del diaconado y después cuando tu obispo lo decida serás ordenado presbítero pues esta lectura de San Pablo Medítala va para ti y para todos que tu vida sea una colaboración en la extensión del Evangelio donde Dios te ponga en el presente y en el futuro probablemente en tu país en Venezuela un país que está sufriendo como tú bien sabes porque tienes allí toda tu familia anunciar el Evangelio será anunciar la paz será anunciar la presencia de Dios será anunciar a los hombres que abran su corazón para acoger a Dios y les llene la vida de su paz y de su bendición pero ese anuncio del Evangelio llevará consigo sufrimientos dedicación fatiga trabajo te llevará a gastar la vida entera pues muy a gusto como dice San Pablo gastaré mi vida entera en el anuncio del Evangelio y hoy con este ministerio de acólito la iglesia te confía el servir al altar repartir la comunión y atender a los pobres no te faltarán en tu entorno pobres a los que atender pues hoy Jesucristo te dice atiéndelos acércate a ellos sírvelos porque el que sirve a la mesa del altar tiene que servir a los pobres y viceversa del servicio de los pobres vendrás al servicio del altar y así sea